La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación ACLIS, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga a través del puerto de Barcelona. En la operación han sido detenidas cuatro personas y se han intervenido 121 kilogramos de cocaína de gran pureza. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. CC por Antarctica Films Argentina